Ahora vamos a tocar un tema de un gran compositor, no muy conocido, pero los temas en sí son muy conocidos, muchos temas en sí son muy conocidos. Por ejemplo, sobre todo de People, una canción que grabó y modernizó Barbara Streisand, deben recordar esa canción maravillosa. Creo que es la cosa más popular que hizo, por lo menos para nosotros, los argentinos. Este señor que se llamaba Jules Stein, Jules Stein, y compuso este tema que se llama All I Need Is The Girl, que debe querer decir, todo lo que necesito es un buen muchacho. All I Need Is The Girl 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 All I Need Is The Girl